Oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Tú ya no te pongo nada, Saki Que ni los votos te acabo de aquí En la discota Jenny, yo no le pongo a Naki No le pongo a Naki, no le pongo a Naki El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene apionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere, pero me tiene apionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Yo soy el peco, y yo soy el peco, bebé Y yo le pongo a Naki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!